Bueno, muy bien, 18 minutos de las 5 de la tarde, como lo prometimos, tenemos en línea ahora a Juan Negri, que es analista internacional, es de la Universidad Torcuato y Tela. Hola Juan, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Nicolás, gracias por llamarnos. Bueno, queremos charlar un poquito sobre la situación en Brasil, porque se viene ya la... Bueno, no sé si segunda vuelta, o ya es vuelta definitiva en realidad, ¿no? Bueno, sí, el segundo turno... Eso mismo. Donde ya finalmente elegirá el presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Acá sí no importa cuánto se llegue, digamos, obviamente. No, no, claro. Ok. Cuéntanos un poquito cómo viene el panorama, porque bueno, empiezan a aparecer encuestas que aceleran un poco la tendencia que conocíamos ya para la primera ronda, digamos, y que dirían ganador a Bolsonaro. Sí, sí, estamos frente a una tendencia irreversible, la diferencia que sacan las encuestas es demasiado amplia. Ya era un escenario muy difícil para el candidato del PT, Haddad, poder revertir una diferencia tan grande que había sacado en la primera vuelta, y ya las encuestas hablan de casi 15, 20 puntos de diferencia. Así que, de algún modo, ya casi que no hay incógnita. ¿Qué te parece que le pasa a Brasil para producir esto, digamos? ¿Más bien ganaría Bolsonaro o perdería el PT? Yo creo que es una mezcla. Creo que el contexto en el que transcurren las elecciones es un contexto de situación económica desfavorable, y escándalos de corrupción que han permeado muchísimo en la clase media y media alta brasileña, que implicó un desplome de los partidos de derecha tradicional. En este contexto hay un voto castigo al PT, que gobernó por más de 10, casi 15 años, al cual se le hace responsable de esta crisis económica, y la derecha tradicional, la que venía peleando en las segundas vueltas con Dilma, por ejemplo, con Lula, el PSDB, por ejemplo, desplome total. Alcmin sacó el 5% de los votos, el candidato de ese partido. Y en ese contexto aparece un candidato antisistema, que podríamos, en algunos puntos, asociarlo a candidatos como Macron en Francia o Trump. Sí, sí, claro. Antisistema en el sentido de presentarse como forasteros. Como un outsider, claro. Es fuertemente renovador, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Bolsonaro, eso viene acompañado, a diferencia de lo que podría hacer Macron, eso viene acompañado con unas características que lo hacen moralmente inquietante, que pueden ser, por ejemplo, su poco compromiso con los valores democráticos, su asociación con las Fuerzas Armadas, su machismo, su misoginia. Más a diferencia de Macron que a diferencia de Trump. ¿Cómo, perdón? Más a diferencia de Macron que a diferencia de Trump, ¿no? Claro, Trump también había plantada... Sí, totalmente. Bueno, de hecho, aunque no lo dijera, su propia actitud, ¿no? Ahora uno podría pensar qué le pasa a las sociedades para esto, un poquito de lo que estábamos charlando antes, porque esto no es algo que uno dice, bueno, que es abrupto los del candidato. En realidad el candidato está conectando con algo que lamentablemente está en la sociedad, y es una fibra que pulsa, porque si no, no lo votarían. Sí, yo creo que lo que ocurre es, la sociedad requiere, exige respuestas, y no le importan las discusiones morales, por decirlo. Las relativiza, claro. Exacto, las relativiza. Entonces, tenemos en Trump un candidato con credenciales morales, si se quiere, dudosas, pero sin embargo, sus votantes están dispuestos a perdonarles esas cosas, a cambio de los productos que entregarían o los resultados, y acá pasa exactamente... Ah, es muy interesante, Juan, para las sociedades, porque las sociedades vienen en general montadas a lógicas donde se dice habiendo avanzado mucho respecto de ciertas cosas, y ahora resulta que las transas frente básicamente a la economía, ¿no? Esa sería un poco la dinámica más cruda del asunto. Exacto, y las preocupaciones por los valores republicanos, para mucha parte de la sociedad, son preocupaciones de intelectuales o académicos, y que eso no conecta con las necesidades reales de la gente. Entonces, Trump es muy evidente, y me parece que en Bolsonaro también. Sí, veo más un termómetro en la cuestión del Me Too, todo lo que es el feminismo, y qué sé yo, porque la verdad que la convicción republicana no sé hasta dónde está en el pueblo, ¿no? Es una cosa... Pero lo otro, de la boca para afuera, es dicho con mucha fuerza por las sociedades, y sostenido, y resulta que ahora, no sé si lo tranza, o permite que otros sectores no lo usen, ¿no? Dice, bueno, no lo cree ninguno de los dos, o uno se está embanderando de esto y mira lo que va a hacer, y no sé qué le pasa, pero me parece que los está negociando. Así es, así es. Una diferencia sí que me parece que hay que marcar es que el votante de Trump es un votante más de clase media-baja, mientras que el votante de Bolsonaro está claramente asociado con ingresos, ¿no? Es decir, el votante de Bolsonaro es un votante de clase educada, más educado y con más ingresos. En ese sentido hay una diferencia con Trump. Pero en otras cosas me parece que hay puntos de conexión. Bolsonaro viene de alguna manera igual, como corresponde a esta altura del partido, en instancias tan definitorias, digamos, atemperando su discurso. Sí, lo más probable es que lo haga en el plano económico, porque él venía con un discurso muy de derecha económica, incluso se hablaba de privatizar Petrobras, pero es difícil que pueda tener éxito con un discurso tan a la derecha en el plano económico, porque incluso, por ejemplo, para los militares, la cuestión del desarrollo industrial siempre fue central, la dictadura brasileña fue muy exitosa en ese punto, y entonces esa parte de su discurso no conecta tan bien, ni siquiera con varios de los sectores que lo apoyan, con lo cual ya en algunos puntos empezó a moderarse. Donde no creo que se modere es en el plano de las promesas de campaña vinculadas a la seguridad, ¿no? Él promete mano dura, militarización de la cuestión de la seguridad, y ahí yo creo que hay un reclamo social en esa dirección. Ahora empieza la dinámica, ¿no? Empezar a pensar nosotros qué tanto nos puede repercutir una cosa u otra en la Argentina. Lo económico, pero también la seguridad, porque uno podría pensar, bueno, gran parte de la inseguridad en Brasil tiene que ver con movimientos del crimen organizado, y qué sé yo, que si se van de ahí, a algún lado buscarán recalar. Y yo no sé si eso sería si Bolsonaro tiene éxito, yo no sé si eso va a ocurrir. Lo que sí creo es que, bueno, la cuestión del crimen organizado y de las favelas, obviamente en Brasil es un tema central, la cuestión de la inseguridad urbana. Lo que sí me imagino es que eso podría ser un espejo de qué cuestiones podrían instalarse en el debate público en Argentina en los años, en el porvenir. Y eso es un tema bastante preocupante. Acá lo que me parece también muy importante remarcar es que los votantes, insisto, piden soluciones y se las pidieron al PT y el PT no las pudo proveer en algunas cuestiones, corrupción o seguridad. Y llega un momento entonces que los votantes se lo van a pedir a la derecha. En ese sentido, me parece que los sectores progresistas partidarios en América Latina tienen como una incapacidad de lidiar con algunos temas, típicamente seguridad, por su desconfianza de las fuerzas de seguridad, etc. Y eso en algún momento sale el tiro por la culata, porque genera una derechización de la sociedad en ese punto. Sí. Bueno, por eso es tan cíclico siempre, ¿no? O tan, digamos, pendular. Porque los dos espacios en pugna tienen combos incompletos en su propuesta. Entonces, la sociedad va haciendo lo que puede. Así es. Y eso es un problema. En términos económicos, ¿qué podemos esperar? Porque, bueno, hay el miedo de que mule a Trump, digamos, y, no sé, entre sus primeras medidas, esté reorganizar el esquema de integración regional. En la cuestión de la integración, él también mostró una moderación. Él era muy crítico del Mercosur y planteaba acuerdos unilaterales de libre comercio. Después, me parece que parte de sus asesores económicos lo moderaron en ese punto. A Brasil le conviene el Mercosur, así que sería extraño que decidiera abandonarlo. Y ahora tiene un discurso mucho más pro-región en lo que tiene que ver con el Mercosur y también lo que tiene que ver con el ascendente regional sobre la cuestión venezolana, por ejemplo. Claro. Es decir, tiene ahora un discurso muy fuerte en la cuestión de que Brasil tiene que tener un rol en liberar a Venezuela del chavismo o de Maduro. En lo que nos respecta a nosotros en cuestiones económicas, también es sabido que en Argentina las inestabilidades en Brasil golpean muy fuerte y si el gobierno de Bolsonaro, por su alta polarización, tiene o genera alguna turbulencia económica, eso nos puede afectar también. Sí, 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 sin dudas. Así que, bueno, queda ver. Ahora, ¿uno podría inscribir en esta, digamos, apuesta por atemperar esa posición primera de, qué sé yo, la comunicación con Macri y los guiños? Y sigue, bueno, claro, Bolsonaro es una persona que viene bastante por afuera del liderazgo político tradicional, a pesar de haber sido diputado hace ya más de 25 años. Sí, ahí hay como un contrasentido, ¿no?, que cuesta entender, pero sí, es así. O sea, es una persona con experiencia legislativa, pero en general no estuvo en los elencos estables del Ejecutivo, con lo cual le falta posiblemente roce internacional y él esté buscando ahora alianzas regionales para poder hacer más efectiva su gestión, en el sentido de, bueno, va a ser el presidente de la potencia regional y él aspira, y Brasil siempre aspiró a liderar el subcontinente, con lo cual, bueno, empieza a buscar aliados que cree que van a ser estratégicos en esa lucha. En el caso de Macrismo, me imagino que lo que Bolsonaro ve es una afinidad ideológica, que lo puede ayudar en su planteo, sobre todo en la cuestión venezolana, por ejemplo. Sí, sí, de hecho la primera referencia relevante, digamos, jugando con la Dilma Kirchner y qué sé yo, lo pone ahí, ¿no?, busca generar una identificación en algún punto. Bueno, es interesante, vamos a estar ahí mirando, ¿no?, que es lo que pasa, pero es un partido que ya está jugado, entonces. Las chances, los partidos no se definen hasta que se juegan, pero las chances realmente son muy cercanas a cero. Sí, qué bárbaro, ¿no?, lo del PT sobre todo. Está bien que vos decías 15 años, es todo un número, uno podría decir es un ciclo agotado, pero en un punto. No, ocurre, me parece que algo normal en todos los países democráticos, que es que hay ciclos políticos y hay partidos que gobiernan un tiempo y luego, luego de cierta saturación, pasan al otro bando. Lo que ocurre en este caso es que la derecha tradicional, por decirlo de algún modo, se desploma, y entonces ese lugar lo ocupa un extremista. Claro, claro, eso viene a desbalancear un poquito el juego, si se quiere. Exacto, el riesgo sería que la sociedad brasileña termine polarizándose y eso genere una serie de tensiones sociales que obviamente repercutan en la economía y también en nuestro país. Desde el punto de vista social, si querés, ahí profundo, se habla mucho de su alianza con el sector militar, su alianza con el sector por ahí económico, no sé qué, y su alianza con el sector religioso evangelista. Eso es un factor importante en Brasil, ¿no? Es un factor muy importante, de hecho en las elecciones del 2014 el voto evangélico fue dividido. En esta oportunidad lograron concertarse detrás de Bolsonaro y es un elemento muy importante de su éxito. Es decir, el voto evangélico es muy arraigado en los sectores populares en Brasil y cualquier persona que conoce Brasil, también lo vemos acá, los pastores brasileños. Eso te iba a preguntar, ¿se entiende por evangélico eso que exportan acá y que vemos a la noche en la televisión? Correcto, correcto. Pero en los sectores populares brasileños eso tiene un arraigo muy importante. Muy importante, es decir, tiene un nivel de organización territorial. Claro que sí. Las elecciones evangélicas en Brasil son muy, muy populares, como decíamos recién, incluso lo vemos acá en Argentina. En Brasil mucho más, mucho arraigo en los sectores populares, un nivel de organización y capilaridad territorial muy importante de que fue muy importante, insisto, para la candidatura de Bolsonaro. Este es un sector que está detrás del proyecto político de manera muy, muy clara. ¿Y la Iglesia Católica qué? Porque, digo, tan importante es esto que escribís, que obligó a la Iglesia Católica a replantearse en el nivel de la liturgia en algunos casos, ¿no? Surge toda esta... Bueno, la Iglesia en general venía manteniendo un discurso semicrítico con el PT, sobre todo a partir de la cuestión de la corrupción, pero en los sectores populares ha quedado bastante marginada, ha quedado atrás, o sea, ha perdido un poco el voto de los sectores populares o el favor de los sectores populares. Sin embargo, no se ha manifestado abiertamente, que yo sepa, en esta elección a favor de uno o de los candidatos. Lo que es claro es que es un proceso que también en Argentina muy, 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 de manera muy lenta también parece estar ocurriendo en algunos sectores, que es la pérdida versus estas nuevas religiones. Sí, sí, sí. Por eso decía, ¿no? Toda esta línea carismática y qué sé yo, como una manera... Pero bueno, eso ya es una cuestión de la Iglesia. Sí, claro. Pero que surge como respuesta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa... Me abuso de tu tiempo y tengo una pregunta más, ¿no? Respecto a esto, porque es muy interesante para entender el sustrato social sobre el que está corriendo esta elección. ¿Qué pasa con una alianza política, con un sector, con ideas tan definidas, como podría decir es el evangélico, de alguna manera, o cualquiera que toque con lo religioso? ¿Esto te marca el programa de gobierno? Sí, ahí yo me imagino que puede llegar a haber algunos cortocircuitos, porque todo lo que tiene que ver con la trama de ayuda social, los principales destinatarios de varios de esos programas son, en general, sectores muy cercanos a los sectores evangélicos, porque, como decíamos recién, son sectores populares. Por un lado, me imagino que Bolsonaro tendría problemas en, por ejemplo, eliminar varios de esos programas, pero, en segundo lugar, y también muy importante, me parece que hay una agenda más conservadora en temas sociales que tímidamente había llevado adelante el PT en cuestiones de minorías sexuales, etc., que eso va a revertirse. Bueno, hubo un caso, ¿no es cierto?, con un artista argentino que llevaba una obra a una universidad. Sí, no sé si estoy famesado con ese caso, pero sí, todo lo que tenía que ver con algunos proyectos de algunos sectores más de izquierda del PT, de incluso avanzar hacia el matrimonio igualitario, ni hablar del aborto, obviamente van a verse una reversión muy clara. Claro. No, te contaba lo de ese caso porque es muy interesante cómo se dispara, ¿no? Es una obra, aparentemente es de reivindicación de derechos sexuales, ¿no?, o de identidad sexual. Sí. Ocurría en una universidad, y es la universidad la que desinvita al artista diciéndole, yo no puedo asegurar tu vida. Ah. Y en el mismo mail le pone, porque lo escuchaba recién en la tele, ¿no?, lo comparto con vos porque es una reflexión que iba a hacer, él corre por mi cuenta. Pero en el mismo mail le pone que no puede, dada la situación en Brasil, no puede asegurar su vida, porque en Brasil lo que está pasando es una elección entre dos sectores, una que defiende los derechos como los que representa la obra, y otra que es un sector nazi que no va a defenderlo. Y yo digo, pucha, ¿cómo acelera también, no solo Bolsonaro, sino acelera también la interpretación, el juego político de las universidades, eso también pasa acá, que es complejo. Claro que este tipo de elecciones también se vio en Estados Unidos, empoderan a distintos grupos que se sienten que les ha llegado el momento, en el sentido de sentirse apoyados por el gobierno, aun cuando el gobierno abiertamente no apoya a estos sectores, es decir, por ejemplo, los sectores racistas en Estados Unidos, los sectores mucho más contrarios a la diversidad sexual, en Estados Unidos han tenido una serie de manifestaciones de mucho poder, y eso no quiere decir que el gobierno las haya apoyado directamente o que estén organizadas por el mismo, pero básicamente tiene que ver con esto que estabas mencionando vos, es decir, cómo sectores se empoderan, porque dicen, bueno... Los dos sectores, ¿no? Porque también se empodera por la negativa del otro, que es el sector que censuró, el sector que censuró es el que estaba de acuerdo con el contenido de la obra. Claro, claro, claro. Y esgrimió un argumento atendible, pero en definitiva es el que censuró, y vos decís, pucha, lo que estás creando clima también. Se crea clima y se genera un clima también de autocensura, de tratar de no quedar mal con el gobierno, tal vez en el clima que se está viviendo, agitar las aguas, y entonces la sociedad se polariza. O al revés, o al revés, si es agitarlas. Es decir, esto no va a poder hacerse nunca más, yo empiezo no haciéndolo ahora, y planto una bandera. Por eso digo, es un juego complejo, pero está bueno, no sé, visibilizar todas las aristas, y después el oyente elegirá, ¿no? Es así. Claro. Juan, te agradezco muchísimo por la charla, súper claro. No, no, muchas gracias a ustedes por el llamado. Saludo grande. Hasta luego. El Ajuar Negri, que es analista internacional, es de la Universidad Torcuato y Tela.